Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver inequaciones racionales. Así que vamos a ello. Inecuaciones racionales son aquellas que tienen variables tanto en el numerador como en el denominador de una fracción, ¿vale? Así que aquí identifico que esto es una inequación racional. ¿Cómo se resuelve? El primer paso siempre es encontrar los puntos críticos del numerador y del denominador. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos? Los valores que nos den 0, ¿vale? Así que vamos a ver en el numerador, vamos a igualarlo a 0 para ver cuánto tiene que valer x para que nos dé el numerador 0. x tiene que valer 0, paso el 7 dividiendo, 0 partido de 7 o lo que es lo mismo, 0 entre 7, 0. Este es uno de los puntos críticos. En el denominador vamos a ver los puntos críticos. Igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta. Puedo extraer factor común, igualo esta x a 0, entonces me queda x igual a 0 y esta x, x más 2 igual a 0, por lo tanto, x más 2 igual a 0, x igual a menos 2. Vale, pues ahora voy a estudiar qué pasa con cada uno de estos puntos. ¿Por qué? Porque en las fracciones nunca puedo permitir que me quede un número entre 0 o 0 entre 0, ¿vale? Porque estos son indeterminaciones. Si cualquiera de estos valores me da en las fracciones esto, no los incluyo, ¿vale? Entonces, si x vale 0, me hace 0 el numerador y 0 el denominador. Por lo tanto, me hace 0, 0, este valor no lo incluyo, ¿vale? El 0 va a ser circulito abierto, que significa que no se incluye. Y el menos 2, si yo sustituyo por menos 2 la x, arriba me dará distinto de 0, es decir, me va a dar un número y abajo me va a dar 0. Así que, un número entre 0, me va a dar, si sustituyo menos 2, me da arriba un número y abajo 0. Me da este caso también, así que justo no puedo incluir ninguno de estos tres valores. Primer paso hecho, hallar los puntos críticos. Segundo paso, vamos a hacer una tabla en la que vamos a poner estos puntos en orden desde menos infinito hasta infinito. Después de menos infinito vendrá el menos 2. Después del menos 2 vendrá el 0. Y después ya viene el infinito. Y aquí, estos van a ser nuestras columnas. Y nuestras filas serán aquí el numerador, aquí el denominador y aquí el total de la fracción. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a escoger un valor entre menos infinito y menos 2 y lo sustituimos en nuestra inequación. Menos 5, por ejemplo. Aquí entre menos 2 y 0 vamos a coger el menos 1. Y entre 0 e infinito vamos a coger el 1. Pues bien, si yo sustituyo en la fracción, en la fracción el menos, perdón, la x por este valor que he elegido de este intervalo, por menos 5, vamos a ver qué signos nos quedan. 7 por menos, más por menos, menos me va a quedar. Menos. Ah, no, que estoy, claro. Perdón, estoy con el numerador. Menos. Y en el denominador, si lo sustituyo por menos 5, menos por menos me va a dar más. Menos 5 por menos 5 me va a dar más 25. Y 2 por menos 5 me va a dar menos 10. 25 menos 10 me va a dar positivo. Entonces la fracción va a ser menos entre más, menos. ¿Vale? Ahora si lo sustituyo por menos 1, el numerador me queda 7 por menos 1, me queda negativo. Y el denominador, menos 1 al cuadrado es 1, más 2 por menos 1, menos 2. 1 menos 2 es menos, y ahora menos entre menos, hago la fracción, es más. Si lo sustituyo por 1, me queda arriba positivo, y aquí positivo, más entre más, y aquí también positivo. Pues bien, tengo que ver, una vez hecha la tabla, cuál es la condición de mi inequación. Mi inequación me dice que sea, esto tiene que ser, lo que me dé la fracción tiene que ser mayor que 0. Bueno, mayor que 0 quiere decir los términos positivos, tienen que ser, ¿vale? Que, en qué parte de la tabla la fracción me va a dar valores positivos. Aquí y aquí. ¿Vale? Pero cuidado, porque el menos 2, nos acordamos, no estaba incluido, y el 0 tampoco estaba incluido. Por lo tanto, ¿cómo escribo mi solución? Mi solución va a ser, la voy a escribir aquí, va a ser, este intervalo que es de menos 2 a 0, el menos 2 sin incluir, y el 0 tampoco, unión de 0 sin incluir a más infinito. Esta es la solución final de esta inequación, ¿vale? Recordamos rápidamente. Hallamos los puntos críticos y vemos qué valores, si hay alguno de los valores, que nos hacen una indeterminación, que puede ser un número partido de 0 o 0 partido de 0. Si esos valores nos hacen una indeterminación, no se incluyen. Ahora veremos de todas maneras otro caso en los que se incluyan. Si no, se incluyen. Segundo paso, hacemos una tabla en la cual tenemos en cuenta esos valores y vamos estudiando valores escogidos entre esos intervalos, qué signos nos dejan en el numerador y en el denominador, para luego hacerlos en la fracción. Tercer paso, vemos qué condición nos pide nuestra inequación para ver qué signos tengo que coger y estudio cuál es el intervalo que es solución de esta inequación. Vamos a hacer un ejemplo más. En el ejemplo que acabo de hacer, simplemente teníamos una fracción y una condición con el 0. Pues bien, ahora en esta inequación vemos que tenemos una fracción menor o igual que 3. Pues siempre que tengamos esto, tenemos que conseguir dejar aquí un 0. Por lo tanto, hay que despejar todo lo posible para que aquí haya un 0. Ese va a ser el primer paso en este caso. Es despejar y hacer todos los cambios necesarios para que aquí me quede un 0. Entonces ahora voy a operar para aquí conseguir dejar una fracción solamente, ¿vale? Si esta fracción le restó el 3, voy a hacer el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es x menos 8. La primera me queda tal cual y si pongo de mínimo común múltiplo aquí x menos 8, tengo que multiplicar arriba por x menos 8. Aquí lo único que estamos haciendo es cambiar la forma de expresar esta inequación para que aquí nos quede una fracción y aquí con menor o igual que 0, ¿ok? Aún no estamos resolviendo la inequación. Ahora opero x más 7 partido de x menos 8 menos 3 por x que es 3x, 3 por menos 8 que es menos 24 partido de x menos 8 menor o igual que 0. Si hago esta resta me queda x menos 8 abajo, este menos afecta a todos los términos que hay en este numerador, menos 3x menos por menos 24 más 24. Cuidado, este error es típico cuando hay un negativo delante de la fracción. x menos 3x los puedo operar porque son semejantes, menos 2x, 7 más 24 más 31 y de denominador x menos 8 menor o igual que 0. Esta va a ser mi nueva fracción y con esta ya sí puedo resolverla empezando a hacer los puntos críticos y luego haciendo la tabla, ¿vale? cambio pantallazo y empiezo con esta fracción. Lo único que he hecho es esta inequación convertirla en esta y ahora sí que he conseguido la condición que os he dicho al principio que es una fracción, condición y el 0. Esto es importante, ¿vale? Entonces ahora ya me fijo en esta. Esta ya no la tengo en cuenta. Pues bien, vamos a hacer los puntos críticos. Para ello cogemos numerador y denominador y los igualamos a 0 para ver el valor de x. Perdón, aquí un igual. Menos 2x, paso el 31 restando. Entonces x es igual a menos 31 partido de menos 2 que lo pongo positivo. Este es un punto crítico para el numerador. Y para el denominador lo igualo a 0 y x entonces tiene que valer 8. Vamos a estudiar entonces qué es lo que pasa. Si x vale 31 medios, arriba consigo un 0 y abajo tengo un número. 0 entre un número existe. Por lo tanto, este valor se puede, se permite. Si x vale 8, quiere decir que el denominador es 0. ¿Un número entre 0 se puede hacer? No, es una indeterminación. Pues este no lo incluyo, ¿vale? Ahora vamos a hacer nuestra tabla. Tengo de menos infinito, el siguiente número sería el 8, el siguiente sería 31 medios, que sería 15 con algo, y el infinito. Y ahora pongo numerador, denominador, y la fracción. Escogemos ahora un valor entre cada uno de los intervalos. Entre menos infinito y 8 vamos a escoger el 0. Entre 8 y 31 medios, que es 15 con algo, vas a escoger el 10. Y entre 15 con algo infinito vamos a ver el 20. Bien, vamos a estudiar ahora los signos que alcanza numerador y denominador con cada uno de estos valores que hemos escogido. Y perdón, no nos fijamos en esta. Nos fijamos en esta. ¿Vale? Pues bien, si yo lo sustituyo por 0 en el numerador, la x por 0, si me anula esto, me queda positivo. Si en el denominador lo sustituyo por 0, 0 menos 8 me queda negativo. Más entre menos, la fracción me queda, por lo tanto, en este caso, negativa. Si sustituyo por 10 el numerador, sería menos 20 más 30, sería positivo. y 10 menos 8, en este caso sería también positivo, positivo entre positivo, la fracción me queda positiva. Si sustituyo el numerador por 20, sería menos 40 más 30, gana el negativo. Si lo sustituyo aquí por 20, 20 menos 8, gana el positivo. La fracción finalmente me queda menos entre más, menos. Pues bien, ¿cuál es la condición que me pone esta inequación? Que sean menores o iguales a 0. Es decir, que me puede dar 0 porque lo incluye, o valores negativos. es decir, este y este. Pero además, tengo que tener en cuenta estos puntos. ¿Cuál incluyo y cuál no? El 8 no lo incluyo y el 31 medios sí lo incluyo. Por lo tanto, mi solución final en forma de intervalo va a ser este intervalo que va de menos infinito hasta el 8 sin incluir. Por eso pongo un paréntesis. El paréntesis indica que no se incluye. Corchete se pone cuando lo incluye, como en este caso. El circulito relleno incluye 31 medios. Pues este intervalo va de 31 medios, por eso pongo el corchete porque lo incluye, hasta el infinito, el infinito positivo. Y este sería el resultado en forma de intervalo de esta inequación. Esto quiere decir que cualquier valor entre menos infinito y 8 sin incluir el 8 y cualquier valor entre 31 medios e infinito incluyendo 31 medios va a cumplir esa condición. Nos va a dar valores menores o iguales a 0. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a mi canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!